Qué maravilla la radio, lo digo todos los días, lo digo cada viernes, qué bueno, ¿no? Les confieso algo, yo a mi edad, que ya no soy un jovencito, sigo teniendo la misma curiosidad que tenía de chico, la inquietud y la versatilidad para moverme, brincando de una cultura a la otra, con un dinamismo propio de los adolescentes. Sigo sorprendido de todo lo simple, no me enrosco, por eso hago radio y canto, por eso hago radio e improviso, no sufro del miedo escénico, creo que en esa espontaneidad que te otorga la vida. Ahora también les digo que muchas veces pensé en terminar de hacer este programa por distintas situaciones, ya cumplimos 10 años haciendo este show, porque hay toda una reformulación de cómo hacer radio. Es decir, acá no es cuestión de leer tandas comerciales, pasar saluditos y poner música. Yo creo que hoy por hoy los desafíos van mucho más allá de eso. Es mantener los contenidos que te comuniquen con el otro, que te acerque y a su vez nos sirva a ambos, a ti como oyente y a mí como comunicador. Amigos, recuerdan que les dije en algunas oportunidades, la radio es el teatro de la mente. Uno sin darse cuenta se convierte en un actor, de manera sublime, en una personalidad. Y creo que eso es lo que produce nuestra voz. Que la palabra trascienda, que la palabra sea la de hombres y mujeres valientes, que no saben de claudicaciones, que no saben de renunciamientos. Amigos, amigos, la oportunidad siempre estará allí. Siempre, la oportunidad estará allí, esperándote. Cada uno, de una u otra manera, debemos ser unos facilitadores de argumentos que ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Y la música, a través de este programa, la mala música desde la radio es un acompañamiento emocional. Cada canción es un acompañamiento espiritual. Por eso estoy persuadido que tenemos que hacer algo tangible, desde lo intangible. Porque muchos pregonan la vida en el más allá. Pero, ¿qué hacemos con la que ya tenemos en este ahora? Porque hay una clara concepción que hay que prepararse para el más allá. Amigos, somos una conciencia viva. Y en este programa lleno de música y de canciones que nos libera de los miedos. Identifica tus miedos, pero no dejes que te controlen. Tú maneja tu existencia. El tema de intentar alentar, de inspirar a la gente, es un compromiso muy alto. Yo procuré, en este año, nuevamente, cada viernes, desde aquí, en unos minutos, ver cómo le hablo, para que optimicemos mejor nuestro cerebro. Para que éste rentabilice mejor su desarrollo. Qué bueno es tener y contar con una cabeza muy bien amoblada. Amigos, sé tu propio líder. Vamos por el triunfo de la voluntad. La voluntad de ser uno mismo. Alejados del que dirán. Ponle pasión a lo que quieras hacer. Y a quien de verdad quieres ser. De verdad. Pon pasión en todo lo que hagas. Siempre les digo a ustedes, no falté ni un solo viernes en este año. Y atravesé momentos durísimos. Pero me mantuve impoluto. Me mantuve firme. Porque como alguna vez pasó un ser maravilloso por mi vida, llamado Ema. Y Ema me decía, nene, hay que caminar en la palabra que hablamos. Si no, no digamos nada. Y aunque las situaciones sean adversas, hay que mantenerse de pie. Firme siempre. E ir para adelante siempre. Para atrás, ni para tomar impulso, como dicen los amigos cubanos aquí en Miami. Hay que seguir avanzando. Viviendo un día a la vez. Hemos tenido un año con altibajos. Subidas, bajadas. Pasó de todo, pero aún estamos vivos. Y si estamos vivos, aún en más delgado cabello, hace sombra en la tierra. Y aunque el unicornio azul ayer se nos perdió, tranquilos. Tranquilos. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue. No sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Qué belleza, ¿no? De Gran Silvio. Rodríguez. El unicornio azul ayer se me perdió. Qué canción tan bonita. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Estás escuchando Solo Clásicos con Carlos Daniel Pereira.